¡Viva! 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 No quiero ser el primero, de ti crees el dedo, y ser el último quiero, antes de que no sea tu amor. No quiero ser el primero, prefiero ser el mejor, porque en el verano te dejo. Tú y mi hijo en mi cama, tu beso, tu corazón, antes de que no sea tu amor. Dame tu beso, tu corazón, antes de que no sea tu amor. Seguimos, 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 seguimos.